Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yadira Marte aquí en una forma diferente de hacer política. Y es que todos los días nos sorprendemos cuando nos llegan diferentes informaciones de las diferentes situaciones que tiene el país. Y tú dices, pero ¿cuántas contradicciones entre promover una ley de ejercicio sólido, hablar de cambio climático o hablar de medio ambiente, de cómo se debe proteger el medio ambiente? Y por un lado el gobierno te habla de cómo se deben proteger las zonas esqueras de todos los árboles que se tienen que cuidar y la flora y la fauna. Pero por el otro lado, entonces el gobierno te hace todo lo contrario a lo que estos ministerios promueven. No quiero indagar mucho porque esta situación se trata nada más y nada menos que las barcazas de Azoa. Pues un grupo de comunitarios se ha contactado conmigo y ha mandado una cantidad de videos e informaciones que a continuación vamos a pasar a ver. Vamos a empezar pues con un video de la zona pesquera de las barcazas de Azoa en la que esta comunidad pesquera pues dice, mira, vamos a permitir que lleguen estos barcos, que llegue toda esta infraestructura, que se ponga todo este asunto que se quiere hacer en perjuicio nuestro cuando tenemos todos estos manglares, tenemos toda esta diversidad de los peces, tenemos todas estas cosas tan chulas aquí en Azoa y no la queremos perder como comunitario. Además que ellos viven de esa informalidad, de esa zona pues pesquera o esa zona natural que hay ahí en Azoa. Vamos a mirar el video donde los locales pues muestran su inquietud hacia este tema de las barcazas de Azoa. Adelante. El pescado aquí, el pescado, por lo que nosotros estamos manteniendo aquí, de nuestra bahía donde nos pretenden poner las plantas. Nosotros no queremos plantas. ¡Qué belleza! ¡Qué naturaleza! Mira de qué vive la gente. De qué vive la gente. La pesca. La pesca. ¿Quiénes disfrutan de un bocado así en la planta de los negros? En la planta de los negros, ¿quién disfruta de un bocadillo así, de un bocado de pescado? ¿Quién lo disfruta? Eso en la planta nadie lo disfruta, ¿verdad? Si nos ponen la barcaza de este lado, tampoco lo vamos a disfrutar. Así es que a mi gente, no... ¡No queremos planta! ¡Hey! ¡Haga una bocadilla ahí! ¡No queremos planta! 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 ¡Ave, coño! ¡No queremos planta! ¡No queremos planta! ¡No queremos planta! la langosta, los peces, lo que ellos tienen, y cómo esto va a afectar, si se llega a concretizar, cómo esto va a afectar su economía, su biodiversidad, su flora y su fauna. Así que quiero no abundar mucho y pasar entonces a lo que es el video donde una asociación de abogados pues emite una medida cautelar con relación a este tema y obviamente se hace un informe técnico también sobre esta situación. Miremos el video y veamos lo que lo que acondició cuando esto tomaron pues esta asociación que es la asociación de abogados de medio ambiente que se llama INSAPROMA, es una institución en la que están una cantidad de abogados, INSAPROMA, es un grupo de abogados de medio ambiente que están reclamando que todas las acciones que se están tomando para el tema de la vacanza de ASOA, eso es inconstitucional y eso pues viola la ley del medio ambiente. Entonces veamos lo que pasó en esta intervención en la justicia. Adelante. Lo que está ocurriendo ahí sencillamente es que el proyecto es inviable, sencillamente, y han irrespetado el propio Ministerio de Medio Ambiente. Ha violado la propia ley que regula en el sector. Entonces ahora la Car Power Ship está demandando a la superintendencia de electricidad. La superintendencia, a nosotros los comunitarios, nos piden ellos a nosotros que le aportemos pruebas de en qué puede afectar su proyecto de barcaza. Nosotros le depositamos más de 40 evidencias a nombre de las diferentes organizaciones de todas las comunidades que serán afectadas directamente en caso de insistir con ese proyecto, porque sencillamente Puerto Viejo de ASOA, Los Negros, no resiste más un proyecto de esa naturaleza. Y esta gente, a fuerza de abuso de poder, quieren envenenar una zona protegida, de por sí, altamente contaminada ya, porque ahí hay una generadora de 100 megas, con 13 motores enterrados en una fosa cada uno. Que la humadera que emana eso, la vibración, abalca un perímetro de más de 20 kilómetros. Que lo padece todo el que vive ahí, impactando todo tipo de vida. Llámese ser humano, llámese agricultura, llámese fauna marina, fauna terrestre. Sencillamente al presidente de la república, que intervenga, que intervenga, que ese caso, nosotros estamos aquí haciéndonos acompañar de los abogados, de los expertos en la materia, de la academia de ciencia. Y no es un invento, está altamente demostrado que se trata de un abuso de poder. Y el caso ya debe intervenir, nosotros demandamos la intervención del presidente de la república. Para que se dé sin efecto la instalación. Exactamente, para que se descarte esa instalación, que es improcedente desde todo punto de vista. Eso es insostenible. Son dos unidades las que quieren instalar. Eso es lo que conocemos hasta ahora. Dos unidades, más el barco de abastecimiento de lo que sería el combustible que utilizaría la generadora. Eso en ASO entonces. Exactamente contaminante, ese combustible. En los negros de ASO a Puerto Viejo. Exactamente. De por sí, de por sí, el propio presidente de la república trae ahí unos barcos de clinker a una empresa, Cemento Santo Domingo. Cada dos o tres meses ahí se descargan 30.000 y 40.000 toneladas de clinker. Una partícula altamente volátil y contaminante también. Más los 100 megas de Monterrío Power. A combustión interna con combustibles fósiles también. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que pretende el presidente de la república? Ya no vamos a referirnos a nadie más, porque incluso quienes hablan a nombres de él y andan sobornando a infelices, dicen que ese es un proyecto directamente del presidente de la república. Y que ellos están dispuestos a matar gente si hay que matar. Pues nosotros estamos dispuestos a tirar al pueblo a la calle, a defender la vida. El pueblo está dispuesto a defenderse. Señor, entonces, acabamos de ver este video, donde aquí se presentan más de 40 pruebas con relación a esta situación de las barcasas de ASO. Tengo aquí, pues también quiero mostrar la medida cautelar dirigida al magistrado juez presidente del Tribunal Superior Administrativo en atribuciones de medidas cautelares. El asunto es el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la razón social es CARP Power Ship Dominica Republic SAS para la instalación y operación del proyecto Power Ship ASO. Entonces, esa medida cautelar fue sometida, así como también, vamos a mostrar aquí, que la Academia de Ciencias de la República Dominicana somete un informe técnico sobre las barcasas de los manglares de Puerto Viejo ASO. Aquí estamos mostrando la prueba. Y para culminar, pues vamos a ponerle entonces a ustedes un video en el que los comunitarios salen a protestar y vemos inmediatamente las represalias, pues, que se les somete a estos comunitarios porque ellos no quieren que estas cosas se instalen aquí. O sea, ya no estamos hablando de un evento aislado, de que el presidente quiera simplemente coger un pedacito de la playa, o sea, entonces todo lo ponen con el famoso desarrollo. Oye, oye, te voy a explicar algo. El objetivo que quiere esta gente es coger nuestro país y volverlo un hub del Caribe, volverlo un centro de distribución. Y eso va a traer grandes consecuencias ambientales para nuestro desarrollo de nuestra flora, de nuestra fauna, para nuestro desarrollo turístico. Y este país pasará a un centro de distribución de contenedores, de barcos. Y ahorita, más tarde, pues no vamos a tener agua porque va a ser tanta la contaminación, va a ser tanta el abuso ambiental, que no vale la pena que se estén promoviendo leyes cuando los que están en el gobierno son partícipes de la destrucción de nuestro recurso natural. Y aquí no hay ningún tipo de sanción y de consecuencia para esta empresa y estas personas que vienen aquí a destruir nuestro patrimonio, a saquear nuestra nación y a llevarse nuestros recursos naturales. Aquí no sale ninguna institución de derechos humanos, ahí no vienen organismos internacionales a investigar la destrucción de las flores y las faunas, no viene nadie que tenga que ver con el Banco Mundial a verificar cómo la corrupción sistemática de los políticos de la República Dominicana es perpetua y continua, va a la redundancia con los abusos a la naturaleza, a los ríos, a los mares, a las faunas, destruir el comercio local, destruir la cultura dominicana, porque esa forma de vender los peces en la playa y todo eso, pues eso es parte de nuestra cultura. Querer aplicarle a eso un modernismo sistemático es destruir nuestra flora y fauna y nuestros recursos naturales. ¿Para qué queremos a nosotros dinero si no tenemos agua? ¿Para qué queremos a nosotros dinero si no tenemos aire limpio? ¿Para qué queremos a nosotros dinero si no tenemos peces y cosas que comer? No tiene sentido el dinero donde tú no tienes la capacidad ni siquiera de tomarte un vaso de agua o pescar un pescado que no esté contaminado. Entonces, para concluir, voy a pasar entonces a ver este video y que ustedes puedan ver pues cómo terminó ese asunto ahí a amedrentaciones y de todo en las vacasas de Asua. Muchísimas gracias, espero que puedan disfrutar pues de este contenido, que también entiendan la magnitud del problema, que significa esto para la República Dominicana. Y bueno, ya lo hicieron en Manzanillo, ya lo hicieron en Puerto Plata, ya lo hicieron en Caucedo, ya lo hicieron en Jaina. Ahora se van a meter en los lugares remotos. Ahora van a ir a Pedernales, después van a ir a Balaona, después van a ir a Asua hasta que agarren la isla completa y la llenen de centro de distribución y destruyan todas nuestras playas y nuestro ecosistema natural. Y a ir a Marte en una manera distinta de hacer política. Después de los abusos y atropellos cometidos en contra de la población, después de movilizar la fuerza pública en contra de un pueblo que solo defiende su medio ambiente, después de esto, en donde un pueblo a una sola voz gritaba, no a la planta, no a la planta. ¡Ni no queremos planta! ¡Ni no queremos planta! ¡Ni no queremos planta! Después de la reacción de un pueblo, arman una estrategia comunicacional negándolo todo. El medio ambiente dice que no ha autorizado barcasa en la comunidad a los negros en Asua. Esto fue la instalación de líneas de transmisión. Lo único que se ha autorizado son las líneas de transmisión. La instalación de esta barcasa en Asua ha generado protestas y un amplio rechazo de la población de la provincia sureña, por lo que el ministro de Medio Ambiente indicó que esta institución solo aprobó la línea de transmisión y cinco torres, y que la barcasa no tiene permiso. Se hace constar que se excluye de esta fase obras u operaciones constructivas dentro de los 60 metros de PLEAMAD, las cuales solo pueden ser autorizadas por un decreto del presidente de la república. Esto es un método para desviar la percepción de la gente, limpiándose las manos con lo de la barcasa. Pueblo, no te dejes engañar. Quieren jugar con tu mente. Si no pretenden autorizar las barcasa en esa zona, ¿por qué autorizan las torres de transmisión? ¿De dónde sacarán la energía? ¿Creen que somos idiotas? Y no, no a la barcasa. Que les quede bien claro, ASUA no es el zafacón del sur. Yadira Marte, haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte, haciendo política diferente.